Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te voy a enseñar a como hacer un ventilador potente para poder enfriar tus dispositivos ya sea un celular, un ipad, una tablet, cualquier dispositivo que se te caliente y se baje el brillo te voy a enseñar a hacer un ventilador, porque lo digo? porque en el mercado están vendiendo esta cochinada de ventiladores que son varios, son varios tipos, son ventiladores chiquitos, son ventiladores de este tipo que cuando lo pones a cargar se recarga una pila adentro y pues lo enciendes y este gira y pues está muy bien para estar enfriando el ipad o también te venden unos que ya son directamente para celulares que supuestamente te lo enfrían bien, pues en realidad se descomponen rápido tardan en enfriar, yo te voy a enseñar una solución sencilla y barata para solucionar nuestro problema de que se te baje el brillo de cualquiera de los dispositivos y que evites comprar esto porque esto compré como dos, compré dos diferentes de este tipo, de los que van en piso y todos se descompusieron, de ahí para allá esto cada uno de estos valen como 150, 160 lo encuentras 6 veces en 70, entonces pues es un gasto que si tú te vas haciendo dices bueno pues me voy a comprar un ventilador grande de los de Amazon que están haciendo que vale 500 yo me iba a comprar ese ventilador pero a la mera hora estaba sentado y se me ocurrió bueno voy a hacer uno, ¿cómo? aquí te voy a explicar cómo lo tienes que hacer y es muy sencillo, todos tenemos en la casa una computadora descompuesta, viejita aunque sea muy viejita, muy viejita, no importa, cualquier computadora que ya se te descompuso y la tienes allá arrumbada o que si vas a una de donde arreglen computadoras tienen muchísimas computadoras ya ahí tumbadas y lo importante de eso es que tienen esto tienen este tipo de cooler de ventiladores que son los ventiladores para enfriar las computadoras estos van en la parte de atrás, en la parte de atrás del gabinete está el gabinete y esto lo ponen en la parte de atrás para poder enfriar la computadora obviamente estoy hablando de computadoras viejitas las nuevas ya traen que 4, que 5 ventiladores o el ventilador que va en el CPU en este caso a mí se me ocurrió porque yo tenía una computadora viejita que ya se me había descompuesto, se había bloqueado y dije ah caray pues ese tiene un ventilador, vamos a hacerlo andar a ver qué tal jala y aquí quiero aclararte algo muy importante por favor y ojo, muy importante y ojo en esto estos ventiladores si son más potentes que los ventiladores que te venden para poner atrás del celular, que estas cochinadas este, si tú empiezas a girar este y le metes el dedo pues si se para, si sientes como que te da, como que te pega pero no te duele, porque esto no es potente este, tú paras el motor con el dedo ojo, ojo y muy importante si tú vas a hacer este tipo de ventiladores tienes que ser ya adulto o tienes que ser un niño responsable o no dejarlo cerca de tu hermanito ni nada, por favor ¿por qué? porque este sí es más potente el ventilador es más potente el motor es más potente entonces como yo no le puse una malla de protección si es en tu caso, ponle una malla de protección como una tipo mallita para que dejes entrar el aire pero tampoco entre en tus dedos ¿y por qué digo ojo? porque yo lo estaba usando, lo estaba usi, usé de hecho entró mi hijo y le hacía así al ventilador todo normal pero recientemente yo lo, por eso le puse este de aquí para poderlo agarrar así pero recientemente este, agarré esto para quitarlo y moverlo de lugar y no lo había desconectado y metí sin querer el dedo y aquí quiero hacerte la aclaración que este me pegó así más bien fue con este dedo me pegó aquí no, no, no sentí que me andaba volando el dedo y el motor no dejó de girar no se paró más bien yo tuve que quitar el dedo después del fregadasote pero el dedo me quedó tan hinchado me quedó tan hinchado que sentía como la punzada cuando les da la punzada de la sangre ah bueno este dedo lo sentí así pum, pum, pum ¿por qué? porque pega demasiado recio de la potencia que trae este ventilador y aún así no se me descompuso así es que si tú vas a hacer este ventilador ojo nuevamente no lo dejes al alcance de un niño si tú eres un niño por favor ten mucho cuidado al hacerlo y te lo digo porque vean el tamaño de mi dedo y casi me lo, sentí que casi me lo vuela o hubiera quedado todo morado ahora imagínense el tamaño del dedo de un niño miren, miren por ejemplo este es el dedo de mi hijo Axel salud Axel miren, vean el tamañito de su dedo vean o sea si a mí me dolió imagínense si le hubiera dado el aspa a él le hubiera volado completamente el dedo se lo hubiera quebrado le hubiera roto aquí algo entonces por favor tengan muchísimo cuidado ok, bueno sin más comenzamos ustedes consiguen esto ok, este ventilador aquí va a traer va a traer una conexión que va para para el voltaje de tu computadora que va a conectar directamente a tu computadora lo único que vamos a hacer es vamos a agarrar las tijeras y le vamos a cortar le cortamos el cable lo más lejos posible para que tengas más extensión y del otro lado le cortas un pedazo que deje también por si después ocupas hacer algo con eso ok te va a dejar cuatro cables estos cuatro cables muy importante el amarillo y el azul o cualquier otro color que te salga pues si es en tu caso te pueden salir otros colores naranja no sé verde cualquier otro color que no sea el rojo y el negro vamos a descartarlo porque esto es de datos esto lo controla la computadora le dice que intensidad que que señal que entonces esto los cortamos los descartamos y los cortamos ok miren en este caso yo los corto de hecho lo corto uno diferente al otro para que no se junten tampoco ahí está entonces esto no y con los dos que nos queda que es el rojo y el negro el negro y el rojo este lo vamos a pelar vamos a pelar el cable con un cúter vamos a pelar el cablecito para que nos quede así ok nos va a quedar así ahora hay que echar a andar este ventilador con como le vamos a hacer para echarlo a andar bueno muy sencillo aquí nos dice y nos explica que es que funciona con un cargador de 12 voltios a 4.2 watts ok olvídense de los watts y vamos a concentrarnos en los voltios que nos está diciendo que es de 12 voltios un cargador normal de estos nos dice que nos da que es de celular que es de un iPad nos dice que nos da de salida 5 voltios 3 amperes pero es 5 voltios no nos sirve luego nos dice que 9 voltios 2.22 amperes no nos sirve porque es 9 voltios y nos dice que al final nos puede dar 12 voltios a 1.67 este si nos sirve lo malo de usar esto y que no te recomiendo usar esto es que ya cuando usa esta frecuencia de 12 voltios se hace como como que se calienta de más o sea como que es mucho mucha carga lo que está mandando entonces no te mantiene esto al 100 no todo el tiempo te lo va a mantener a 12 voltios te lo puede bajar entonces va a estar fluctuando el amperaje digo los voltios entonces no te recomiendo usar uno de celular entonces que tenemos que hacer irnos por un cargador exactamente de 12 voltios dices bueno pues no que es económico ok si lo vamos a hacer con cosas que tienes en tu casa los cargadores de 12 voltios normalmente son estos cuadrotes como el que te tengo aquí este tipo de cuadros grandotes que traen y te voy a decir que lo trae lo trae un cargador de no sé de un intento que tengas por ahí en este caso este es un cargador de que te dejan tu sistema de cable que te da el internet o el telmex mega cable que te dejan ese aparato con este tipo de cargadores este lo saqué de un wifi de un router que me dejó mi sistema de cable que me da el internet que es mega cable y me dejó este adaptador ¿por qué lo digo? porque este es muy común encontrarlos en tu casa checale porque lo trae casi todo tipo de artículos obviamente que ya no sirva no es agarrar el router de tu casa porque entonces si te quedas sin internet este te digo me sobró porque hicimos cambio a otra empresa que es telmex y luego de telmex nos regresamos entonces me han quedado muchos cargadores de este tipo y lo que dicen estos cargadores son que es input es entrada output salida output me dice que es de 12 voltios a 1.5 amperes entonces olvídense del amperaje el amperaje siempre te va a dar y el cooler master va a agarrar exactamente los watts que ocupa entonces con solamente que diga 12 voltios perdón 12 voltios ya no sirve este cargador ya no sirve recuerda tiene que decir 12 voltios de salida no que diga 5 voltios 9 voltios 12 voltios no no que sea exactamente 12 voltios para que para que no se caliente porque normalmente usa 12 voltios entonces te digo un cargador de un carro un cargador de un carrito hay mucho tipo de cargadores tú veas que sea grueso ve y fíjate en las especificaciones y el output debe decir 12 voltios con eso ya lo armamos entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a también cortamos el cable recuerden dejar una distancia bastante razonable o sea lo más que se pueda dejar pero que del otro lado donde está el chuponcito porque tiene un chuponcito ah pues también el de PC los cargadores de computadoras viejitos que tengas por ahí también te funcionan tienen 12 voltios nada más fíjate entonces traen un chuponcito también fíjate que la parte que cortas de este lado le queda un pedazo de cable por si en el futuro tú ocupas ese para adaptar otra cosa entonces ya que está ya que lo hayamos cortado pues lo vamos a pelar con un cúter o con las tijeras lo vamos ahí medio cortando en este caso yo ya lo tengo cortado pero pues ya tú le vas haciendo con el con el exacto ya que tengamos todo pelado aquí nos indica dos cosas miren normalmente estos cables traen una franja este traen una franja el cable es negro pero este en particular trae una franja y que es blanca que es continua descontinua entonces supuestamente este es el negativo y este es el positivo pero no nos vamos a hacer bolas porque muchas veces no no es como lo como lo pintan entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo no se va a quemar no va a pasar nada vamos a conectar el que creamos miren por ejemplo este me digo que es positivo negativo la verdad no me acuerdo a ver lo vamos a unir lo unimos en el que sea únelo en el que sea pero que estén separados y no los vayas a tocar ok entonces miren en este caso los voy a unir y los voy a separar uní entonces el que trae las franjas blancas lo uní en el negro y el que trae las letras que en este caso miren traen letras trae franjas lo puse en el lado rojo entonces lo vamos a unir y lo separamos ¿no? y lo que vamos a hacer a continuación es conectarlo para ver si enciende recuerden este tiene que estar hacia arriba el otro lado es así esa es la espalda así no ok lo vamos a hacer así y ahí está conectado como ven lo tengo conectado entonces solamente lo vamos a conectar si enciende ese es el lado entonces lo conectamos ok no encendió ¿vieron? no encendió lo desconectamos si luego luego no enciende desconectalo y lo que tenemos que hacer entonces significa que este como habíamos dicho este de franjas es el positivo y este es el negativo entonces lo que vamos a hacer es lo volvemos a soltar obviamente acuérdate de desconectar esto no vayas a estar jugando sin haberlo desconectado y lo digo lo probamos antes de que lo vayas a soldar o antes de que lo vayas a unir ahora lo vamos a cambiar y bueno lo vamos a cambiar de acá a ver dijimos que este de las franjas no es negativo no es el negro es el positivo entonces vamos a conectar el positivo y lo vamos a unir así este si lo voy a unir bien porque ya sé que que si es nada más que aquí me falta el soldador en tu caso me imagino tampoco vas a tener un soldador no te preocupes yo tampoco tengo uno lo voy a unir solamente así lo unimos el negro con el con el el que me dio el negativo lo unimos lo unimos lo unimos a ver vamos a ver miren este es el de las letras va en el negro letras va en el negro y el de las rayas es continuo es positivo ok lo volvemos a separar vean ustedes ya está separado ok ahí está y lo vamos a conectar para ver si este enciende ok separado y vamos a conectarlo en 3, 2, 1 y ahí si arrancó ahí si arrancó pero quiero que vean ustedes la potencia que da esto miren de hecho lo voy a acercar lo voy a agarrar con cuidado como les había dicho y lo voy a acercar para que escuchen ok escucha la potencia que da bueno ahí como vieron se me juntó entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy potente este es muy potente déjenme y lo bueno ahorita lo encintamos nada más quiero que veas la potencia que da ok a ver vamos a ver miren el papel bueno recuerden tiene que de abajo no está agarrando nada entonces lo vamos a tener que separar un poquito para que agarre ok así miren la potencia ven déjenme por ejemplo sacar otra cosa en este caso de verdad tengan mucho cuidado porque si está mucho muy potente esto pues así lo ponemos tantito y este sigue separado y quiero que vean ustedes como da miren miren el aire ven la potencia lo suelto y esa es la potencia que da y cada vez pues miren como da el aire una hoja ven como da el aire entonces está super potente y este obviamente piense por ejemplo una libreta una libreta que es en este caso miren como quiere levantar esto y este es el el lado grueso de la libreta pero si yo le levanto aquí miren ven ven como da la potencia miren le doy entonces lo más potente que vas a encontrar miren ven entonces lo vamos a desconectar entonces ahí ustedes pueden ver que es demasiado potente pero si está peligroso si está peligroso porque este este ahorita como vieron me agarró el cable sin querer me agarró el cable entonces una vez ya que lo uniste lo vamos a encintar vamos a encintar cada uno por separado ahorita lo voy a hacer de rápido para que tú veas como le hago entonces lo vamos a encintar para que no haya problemas de que de algún voltaje cualquier cosa que te pueda pasar recuerda una vez que encienda que veas que ya encendió desconectalo y encíntalo nada más es era para probar lo encintas para que no haya ningún problema creo que esta es una solución muy sencilla y te voy a explicar como lo utilizo yo ya que está encintado los dos lo que hago es le pongo una cinta y perdón estas ya son las cintas que había usado ahorita lo estoy haciendo por rápido ya fuera de la cámara lo voy a encintar muy bien obviamente si tú tienes soldador soldas cada uno de los cables cuando los una soldas un lado y soldas el otro lado para que te quede mucho más macizo miren en este caso yo ya lo hice lo conecto nada más para que tú veas que sí que sí quedó ok ahí está pues vemos que sí sí quedó entonces ya nos quedó nos quedó nuestro ventilador y nos quedó este entonces ¿qué hago yo? perdón que la cámara está hacia arriba hacia el techo lo que hago lo coloco así lo coloco así y yo juego en la mesa y pongo ya que lo coloco lo coloco atrás aquí atrás y pongo la tablet así entonces yo juego así con la tablet mientras el ventilador lo está enfriando todo el tiempo ahora que está medio incómodo así como se lo estoy enseñando aquí pero es que está corto el espacio pero tú puedes usar tu imaginación puedes comprar estos que valen 25 pesos 40 pesos más o menos que es un ganchito que es un soporte de mesa que si tú estás en el sofá lo puedes poner como soporte lo pones el soporte que tiene aquí tiene un gancho yo este lo quité porque este yo lo cuelgo entonces queda colgado queda colgado así y este lo pongo así miren miren como le hago lo pongo así ahí está y así me da la oportunidad de moverlo donde sea entonces si estoy en la sala pues ya lo puedo poner en donde está el sillón y lo pongo de manera que me dé el aire hacia 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 el ipad en la parte de atrás si entonces hay muchas maneras de utilizarlo y muy importante si tú quieres más seguridad búsquete una mallita o cualquier cosa que tú le puedas poner atrás inclusive la inclusive las computadoras traen su mallita traen una mallita que va aquí a ver si se la puedes volver a poner de hecho miren aquí trae unos chuponcitos donde traía la mallita entonces ya sea que para protección para que te cuides porque si piensa uno que no y de repente ya le metiste el dedo y ya te fregó entonces pues así haces tu ventilador este para enfriar tu celular miren el tamaño por ejemplo del iphone este es el iphone y vean el tamaño del cooler del cooler para enfriar miren entonces pues claro que te lo va a enfriar y con la potencia que este tiene que tiene muchísima potencia de verdad que no va a haber otro ventilador económico abajo de 200 pesos que te compres que te da la potencia de esto ahora ya si tú quieres gastar un poquito más y tener esta potencia que tiene este ventilador pues puedes irte por unos que tengan RGB y ya comprarlo en Amazon lo compras solamente uno para computadora que no está tan caro valdría como 50 pesos pero ya te ilumina ya cuando lo conectas te ilumina y lo adaptas igual como te estoy enseñando pero miren tú lo pones atrás en la mesa que por cierto es un cuadro entonces con eso ya puedes estar jugando mientras se está enfriando o si un celular más grande pues es de los de los Android pues está como por aquí así y pues eso sería todo con el video del día de hoy espero te haya servido esa es una manera en la que yo solucioné el sobrecalentamiento en mi iPad y con eso evito que se me baje el brillo de mi iPad de verdad tú lo pones atrás mientras tú juegas y nunca se te va a ir el brillo y pues eso sería todo con el video del día de hoy si más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye